Ayer no, bueno, en estos días con Cachacena y hablábamos un poco también preguntándole acerca de la gente en situación de calle, si ella que está en tema ve en su barrio y demás, y nos hablaba puntualmente de la gente de la terminal, que sí se había enterado de muchos casos de personas que dormían en la terminal. ¿A ustedes les llegan estos casos? ¿Cómo los abordan? Sí, nosotros tenemos casos que vamos haciendo un seguimiento. Esto, a ver, queremos diferenciar lo que es situación de calle a lo que es situación de tránsito. Estamos teniendo muchísimas situaciones de gente, además porque somos de paso hacia la costa, en algunos casos, también porque hay gente que sale de, bueno, tiene salidas temporales o definitivas de encierro, de situación de encierro, y mucha gente aparece en la ciudad también. De encierro, de las cárceles. De las cárceles. Hemos tenido en las últimas dos semanas, tuvimos tres casos, donde la realidad es que salen con lo opuesto y aparecen acá a pedir una ayuda de alquiler. La realidad es que nosotros ya lo hemos manifestado, las ayudas de alquiler o ayudas personales que se pueden dar siempre son para gente que esté en situación de calle o que esté pasando una dificultad, que sean ciudadanos, que estén viviendo, que estén establecidos hace un tiempo, que puedan demostrarlo. La realidad es que lo otro es situación de tránsito. Para lo que es situación de tránsito, siempre tratamos de buscar la solución para que puedan volver a su ciudad de origen. La realidad es que mucha de la gente que está en la terminal y gente que vino hace cuatro o cinco días porque le dijeron que en Tandil iban a conseguir trabajo, es una realidad que vienen o vienen con un número de teléfono de una persona que iba a ser un supuesto empleador de ellos y la realidad es que se encuentran con esa situación. Y automáticamente te piden una ayuda de un alquiler para empezar a buscar trabajo acá. La prioridad nosotros la tenemos para los vecinos que son de Tandil, que están acá en la ciudad viviendo hace mucho tiempo, por lo menos más de dos años, con hecho el trámite de documentos con cambio de domicilio, digo, para establecer prioridades. Puede aparecer algún caso. Aquellos casos que son de tránsito, digo, pues la situación de calle, digo, todos te dicen situación de calle. ¿Dónde dormiste la noche anterior? No, dormí en lo de un amigo y antes dormí en lo de mi mamá. Bueno, no estás en situación de calle. Y los casos de la terminal, digamos, ¿han detectado algún caso, más allá de esto que vos decís, de tránsito, ¿han detectado alguna persona de Tandil que esté viviendo ahí? Mirá, tuvimos un caso, ahora un mes atrás, de una persona que en realidad también sucede mucho, lo estamos trabajando en la secretaría, que son casos de chicos de 17, 18, 19, 20 años, que se pelean con los padres y se van de la casa. Eso no es situación de calle. La realidad es que hay una dificultad, digo, todo nos ha pasado en el momento de rebeldía, cuando somos adolescentes, de decir que pegás un portazo y te vas a tu casa. Ahora, si vos no tenés cómo mantenerte, no te podés pegar un portazo y te vas a tu casa y pretender que el Estado te mantenga. Digo, chicos que no están estudiando, que no están trabajando, te dicen, no, yo me fui a mi casa y no quiero volver. Bien, pero eso no es una situación de calle. ¿Qué se hace en esa situación? No, no, obviamente se interviene, si son menores de 18, interviene en el servicio local de promoción y protección de derechos, se trabaja, en el caso de que sea mayor, obviamente se trata de persuadirlo y de entender que tiene que tener nuevamente un vínculo con la familia o en el caso que tenga algún problema puntual con sus padres y es mayor, con alguien de núcleo familiar, digo, pero la realidad es que si vos no podés mantenerte, tampoco, digo, te puede durar el enojo 24, 48 horas. La realidad es que nosotros podemos ver en el caso que nos aparecen de noche, se le da un alojamiento, siendo de la ciudad y demás, se le da un alojamiento de una pensión. Al otro día de la mañana ya se está trabajando el caso para que entiendan que tiene que volver a su casa. No podemos pretender que el Estado mantenga un chico que está enojado con la familia y pegue un portazo y se fue de la casa. Eso sucede mucho, digo, chicos entre 16, 17 y 25 años que por peleas familiares o porque la hermana metió a vivir al marido, a la pareja, se quieren ir porque discutieron y se van. Eso el Estado no tiene que hacerse cargo. ¿Ha aumentado la cantidad de tandilenses que necesitan ayudas sociales en el último tiempo? Mirá, yo lo dije, en el año 2016 tuvimos un pico alto. En el cambio de gobierno. Lo he manifestado. El año 2016 fue complicado, tuvimos. Y durante todo el 2017 se estabilizó, puede haber quedado algún aumento. Si notamos 2016 y hasta principios del 2017 alguna cuestión de gente nueva que iba a la Secretaría. Cuando llamamos gente nueva o de familias nuevas son las que, no digo históricamente, pero son las que regularmente necesitan una asistencia, un acompañamiento desde el Estado, en este caso municipal. La realidad es que eso está estabilizado. Nosotros lo venimos notando, salvo en algunos casos puntuales, el propio de la pérdida de alguna fuente de trabajo que se está trabajando con desarrollo local, básicamente, no tanto desarrollo social, porque hay gente que no está acostumbrada a pedir o a ir a solicitar algún beneficio a la Secretaría. Pero la realidad es que estamos estabilizados. Tenemos obviamente las altas y bajas mensuales lógicas que se van dando, pero bueno, la realidad es que nosotros hace 14 años que estamos gobernando y la realidad es que siempre hubo algunos picos por algunas situaciones puntuales, pero no escapa de la media que hemos tenido. Si en el 2016, ahí sí tuvimos por ahí un acercamiento mayor de mucha gente nueva que tenían oficios, que tenían changas, que se les empezaba a complicar, que laburaban 3 o 4 veces por semana y estaban laburando una vez por semana. Por la construcción también. Sí, básicamente, bueno, exactamente. Bueno, un poco el boom de la construcción, de la obra pública, acompañado también con obra privada, está dando y está generando mucha mano de obra en la ciudad. Obviamente que hay situaciones, con esto no significa que te voy a decir que no y aparecen casos, pero no escapan de la media de los últimos años. Bien. Pablo, ¿y existen muchas viviendas en Tandil de extremada precariedad? ¿Tienen relevamiento de eso o algún conglomerado, digamos, como normalmente podemos llegar a conocer como villas o lugares muy humildes? Mirá, nosotros estamos haciendo, seguimos con el programa, que es el programa de mejoramiento de viviendas, lo estamos asociando de a poco a varias cuadrillas que están relacionadas con el programa Argentina Trabaja, que es un programa que nosotros no manejamos, lo maneja el gobierno nacional directamente con organizaciones sociales, en el caso del ACT, bueno, todo lo que tiene el paraguas del ACT, bueno, la gente de Patria Grande también tiene el programa Argentina Trabaja y vienen a ofrecer las cuadrillas para hacer el trabajo. Nosotros paralelamente con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación, que está dentro del Ministerio del Interior, perdón, la Secretaría de Derecho Humano que está dentro del Ministerio del Interior, venimos trabajando el tema de las urbanizaciones. Ahora estuvimos hace unos 15 o 20 días con la Secretaria, viendo la alternativa de que nos puedan financiar para conseguir recursos para el pago de mano de obra o materiales para arreglo de... ¿Tienen detectadas cuántas casas hay ahí en extrema precariedad, más o menos? Mirá, no tenemos un número exacto. La realidad es que nosotros sabemos que alrededor de 3.000 familias en Tandil tienen problemas habitacionales, vendría a ser que necesitarían una vivienda y estamos hablando de unas 1.000, 1.500 casas que tienen situaciones de... Claro, hablamos de, no sé, paredes de chapa, techo que se llueve, planchones, ese tipo de cuestiones. Sí, casas de chapa te diría que puede haber, no digo que no porque puede aparecer algún caso, la realidad es que cuando aparecen tienen absoluta prioridad, la realidad es que hoy vivir en una casa de chapa acá se dificulta bastante, puede haber algún caso porque en invierno se dificulta mucho, obviamente que filtraciones, problemas de los techos, lo que más solicitan es la ayuda para el recambio de techo, ya sea membrana o tirantería, hay chapas para cambiar los techos que obviamente a veces no dan abasto. Nosotros obviamente tenemos el programa y además la asistencia de provincia que bimestralmente nos entrega chapas y tirantes y con eso vamos trabajando y atendiendo la demanda. Cortito porque se nos termina el tiempo, nos preguntaban acá y nosotros también, algún tipo, volvemos al tema de las tarjetas, a las ayudas sociales, preguntaban si hay algún tipo de control sobre el uso que se hace con el dinero de las tarjetas de débito que se le entrega a las personas que necesitan ese tipo de ayudas. Sí, eso es una buena pregunta para aclarar, tanto el control como el seguimiento. Nosotros con la tarjeta única ahora vamos a tener mayor control y seguimiento. Cada beneficiario que tenga esta tarjeta no significa que se va a la casa con la tarjeta de débito y no aparece más y todos los meses el municipio les va a cargar en la tarjeta. La realidad es que nosotros todos los meses se tienen que acercar al centro comunitario para hacer la firma de las planillas correspondientes. En el caso que dentro de los beneficios figure alguna ayuda en algún tipo de porcentaje para el pago del alquiler, tiene que presentar el recibo de pago del alquiler. Si no está el recibo de pago, ya sea la inmobiliaria, si el contrato es con inmobiliaria o con privado, firmado por el privado que tenga el teléfono que se pueda constatar, no se le deposita al mes siguiente el monto de esa ayuda que se le estaba dando. Vamos a poner un ejemplo. Recibí la tarjeta alimentaria y recibí una ayuda para el pago del alquiler de 10.500 pesos. Si vos al mes siguiente, al mes 2, no presentaste el recibo de pago del alquiler que utilizaste esos 1.500 para el destino que le quería dar la secretaría, ese mes no vas a cobrar los 1.500 hasta que no presentes el recibo de pago. Esto lo hacemos porque nosotros antes teníamos una figura que era el cobrador, que en el caso de algunos contratos, obviamente cada persona que se acerca a pedir una ayuda al cliente que presentara el contrato firmado entre las partes. Y si hay una inmobiliaria por medio, con la inmobiliaria. La realidad es que nosotros muchas veces teníamos la figura del cobrador para garantizar que el destino de ese fondo está. Suponte, Paola viene a pedir una ayuda al alquiler y el propietario es Claudio Anderena. Si bien la ayuda social sale a nombre del beneficiario, el cobrador, el autorizado a retirar el cheque que estaba, era Claudio. Eso ahora no va a poder ser porque la tarjeta es única, es transferible, pero bueno, nos vamos a garantizar que tiene que aparecer el recibo de pago del alquiler. Bueno, teníamos otra pregunta también respecto a si se regularizó. Había algunos casos en los que el material que proporcionaban desde desarrollo social se vendía por internet, tirantes, cuestiones de los techos y de la construcción. ¿Eso se pudo regularizar? Sí, a ver, la realidad es que muchas veces vemos o aparece algún caso, cada tres, cuatro meses aparece algún caso de que nos enteramos o que obviamente alguien nos hace saber. La realidad es que eso no es la generalidad. Ah, imagínense que nosotros durante todo el 2017 entregamos alrededor de 600 ayudas de materiales. Tuvimos el año pasado tres, cuatro casos. ¿Habrá alguno más que uno no se entera? Puede ser. No es la generalidad. La generalidad es que la gente que necesita y que lo pide, nosotros después cuando vamos al control posterior están puestas las cosas. Digo, aclararlo porque muchas veces parece que hay un desmanejo con respecto al tema de los materiales. Y la realidad es que tenemos un seguimiento previo para ver si lo que se pidió es realmente lo que se necesita. Para eso va el maestro mayor de obra y tener un relevamiento posterior con un tiempo prudencial para ver si fue puesto. Nosotros tenemos y lo vamos haciendo barrio por barrio. Obviamente que con la cantidad de ayudas que solicitan las trabajadoras sociales en los barrios, llegar con esta supervisión a veces se dificulta, no es momentáneo. Por ahí tardamos un mes, un mes y pico en pasar. Pero sabemos y cuando hemos detectado algún caso que no ha sido así, obviamente que sabe que queda totalmente trabado cualquier tipo de ayuda o beneficio que se le venía sacando por una cuestión lógica de todo el resto. Gracias Pablo, como siempre te estaremos molestando nuevamente. Una sola aclaración. Todos aquellos que están recibiendo la tarjeta y que la van a recibir en este mes, si bien se les aclara, pero para que no haya confusión, la tarjeta hay que darle de alta en un cajero automático antes de empezar a utilizarla. Como hay mucha gente que el único beneficio que tenía era la tarjeta alimentaria, estaban acostumbrados a que directamente iban al mercado. Si se llevan esa tarjeta y van al mercado, van a llegar a la caja. Tienen que pasar por el cajero primero. Primero, antes de hacer cualquier tipo de operación, se les da un papelito igual a todos con la tarjeta. Con las instrucciones. Con las instrucciones. Hay que ir al cajero automático a habilitar la tarjeta. También ponen la clave. Se lo digo a usted también que por ahí reciben muchos comentarios para que también lo tengan en cuenta de que tienen que habilitar la tarjeta. El mismo trámite que tiene que hacer un cliente del Banco Provincia que obtiene una caja de ahorro por primera vez. Es que va a ser eso, a partir de ahora un cliente más del Banco Provincia. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre. Pablo y Valeria, nos quedaron varias preguntas. Será para la próxima. Más para el invierno, tema garrafas, el frío, todo eso está bueno también. Bueno, invítenme. Te invitamos de vuelta. Pero más concretamente un determinado día. Exacto. Ahí está. Vamos a una pausa. Ya seguimos.